Cuando empecé a trabajar me di cuenta que era muy importante tener los básicos del guardaropa porque en las mañanas que andas con un montón de prisa o que simplemente estás tan cansada y no quieres pensar en qué ponerte, los básicos del guardaropa siempre te sacan de apuros. El día de hoy les voy a compartir algunos de mis favoritos para esta temporada de otoño-invierro que nunca pasan de moda. Bueno, y tenemos que empezar con el típico que Carolina Herrera siempre menciona que es la blusa blanca. Carolina Herrera se dobla un poquito el cuello hacia arriba y bueno, ella es muy ostentosa, se pone muchas joyas y en la vida real no todas podemos andar así porque a lo mejor, por ejemplo, yo vivo cerca de la playa la gente es muy casual, entonces se vería un poco exagerado y ese tipo de ropa, la moda es muy diferente, la gente es muy sencilla. Entonces bueno, cuando yo me pongo una blusa blanca, como también no quiero que parezca un uniforme trato de encontrar una blusa que tenga un estilo diferente. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar una blusa que tiene una línea negra aquí al lado y esa es una forma muy sencilla de convertir un básico en algo un poquito más moderno y también que le va a agregar un poquito más de estilo al guardarropa. Para que no terminemos con una guardarropa de ropa blanca con beige. También las blusas blancas, bueno, me gusta que sean de diferentes telas, puede ser de algodón, puede ser de alguna tela corrugada, de chifón, de lino, pueden tener un poco de encaje. Me gusta que a veces tengan pinzas en la parte de atrás, pues en la espalda o enfrente para que te haga un poquito más de cintura, entonces así ya estás jugando con la silueta de la blusa. También la tela puede ser de satín, de seda y así haces un estilo diferente. También la caída de la tela va a ser diferente, entonces así no va a parecer que traes la misma blusa blanca siempre, sino haces un guardarropa que tenga blusas blancas que son fáciles de combinar, pero que cada una tiene un estilo diferente. Ahora otra prenda que a mí me encanta durante esta temporada es el vestido suéter o como le diríamos en Latinoamérica, el maxi vestido, pero de manga larga o si no las faldas. Estas dos prendas me encantan porque no a todo el mundo le gustan las faldas y no a todo el mundo le gustan los vestidos, pero puedes escoger uno de los dos si se adecua con tu estilo. Y lo que me gusta en esta temporada es que los hacen de telas gruesas, sí los hacen de cashmere y de lana, pero yo en este caso no gasto tanto, sino que los escojo simplemente de una tela gruesa que se vea que esté calientita, porque arriba me voy a poner un abrigo, me voy a poner botas, bufanda, guantes, otras cosas, dependiendo del frío que haga. Pero bueno, tengo curiosidad, díganme en los comentarios si utilizan faldas o si utilizan los maxi vestidos durante esta temporada. Una tienda que se me hace indispensable es una blusa de manga larga y esta sí va a depender de donde vivas, qué tan gruesa la quieras y de qué materiales. Pero me gusta tener dos tipos, una que sea escotada, que tenga diferentes tipos de escotes, ya sea de corazón, cuadrado, redondo, en B, el escote también tipo barbo que se me hace muy elegante donde enseñas los hombros. Y me gusta tener también otro estilo que sea de cuello alto. Puede ser cuello de tortuga o simplemente cuello alto, dependiendo de tu estilo. Y esa es para los días que no me quiero ver sexy, que lo único que me importa es estar calientita y cómoda. Bueno, todo mundo dice que compre los colores neutrales y la verdad es que sí estoy de acuerdo, especialmente negro, azul, marino, gris, porque esos colores tienden a ser oscuros y sí estilizan la figura, sí te hacen ver más delgada, pero aparte son muy fáciles de combinar con lo que te pongas. Ahora, el siguiente básico son los suéteres abultados. Y estos me encantan de dos tipos. Uno puede ser un suéter tipo túnica, porque estos te los puedes poner en tu casa con leggings. También te puedes poner un cinto bonito en la cintura y andas calientita y andas arreglada. También los otros suéteres que me encantan son los suéteres que son más gruesos, que llegan como al nivel de la cadera. Este es el suéter más típico que todos tenemos en nuestro hogar de ropa. Si te lo fajas de enfrente ya te ves súper arreglada. Y eso sí me gusta invertir un poquito más de dinero. Me gusta que sean de cashmere o de lana, o que tengan por lo menos un porcentaje. Ya con un 10% que tenga el suéter, ya te va a calentar un poquito más que si fuese de poliéster o de otros materiales sintéticos. Y bueno, como estos suéteres tienden a ser caros, a mí sí me gusta comprar uno por temporada. Y sé que como es de buena calidad, voy a andar calientita, voy a andar abrigada, y me va a durar muchos años. También ese es el tipo de prendas que como son más caras, puedes comprarlas vintage o de segunda mano. Y bueno, en cuanto a los colores, a mí me gusta tener el negro y los cafés. Un poquito más, dándole como a café con leche o colores terracota. Porque se me hacen perfectos para esta temporada, pero eso ya es una decisión personal. Tienes que checar la paleta de colores de tu guardarropa, y siempre pensar qué combina con la ropa que ya tengo. No sé, las faldas, las blusas, los pantalones, los abrigos, con tus joyas. Y bueno, ahora que ya estamos hablando de los suéteres, me paso en los cardigans. Ahora, sé que no a todo mundo le gustan los cardigans, pero para mí es una prenda esencial, porque en esos días que hace frío y quieres andar calientita, pero quieres lucir una blusa bonita, los cardigans siempre te sacan de apuros. Son para esos días que te quieres ver arreglada, pero sin esforzarte mucho. Me gusta porque van con todo, desde pantalones de vestir, hasta jeans o faldas de cuero o de piel. Ahora, la siguiente categoría son los sacos tipo sastre, pero sé que no a todo mundo le gustan. Entonces, dentro de esta misma categoría también voy a incluir las chaquetas, y eso ya depende de tu estilo. Pero para conseguir una chaqueta o un saco sastre que te perdure a través de los años, que nunca pase de moda y que siempre te sirva para toda ocasión, yo siempre trato de escoger un saco o una chaqueta que tenga un corte clásico. O sea, que no se base en ninguna moda o tendencia del momento, sino que yo sé que son estilos que se utilizan en cualquier temporada, que tengan una silueta como de reloj de arena. Me gusta que tengan a veces pintas atrás o enfrente para que me hormen la figura. También me fijo en que la manga no sea bombacha, sino que sea una manga recta. También me fijo mucho en el material del que estén hechos, que sean de buena calidad. Si es algo que me quiero poner para esa época de frío, me fijo que por lo menos tenga un porcentaje de cashmere o de lana. No importa que tenga poliéster y otros materiales, pero que tenga un poquito de lana de cashmere para que sea calientito. También para que no sea muy abultado, pero de igual forma me abrigue. Y bueno, también me fijo en que tenga forro. Eso es muy importante, sobre todo cuando sudas, porque si tiene forro va a proteger la tela de arriba y así lo puedes mandar a la tintorería y pueden enfocarse en el forro, no necesariamente en la tela, ¿no? La lana o el cashmere. No se puede, no se debe de lavar, sino muchas veces son prendas de tintorería. Entonces siempre me fijo que tenga un forro. También porque el forro te provee una protección extra para que sea más calientita y se ve pues de mejor calidad también si tiene un forro. También no se te pega tanto a la piel para que no te denote cualquier gordito. Me fijo también en que tenga buenos botones, pero si no tiene buenos botones, por ejemplo, me he fijado en algunas prendas de Zara, a veces los botones no son muy buenos. Entonces lo que hago es le cambio los botones a unos botones que me gusten, combinen con mi guardarropa. Y lo más importante al escoger un saco o una chaqueta es que te fijes que te queden bien de los hombros. El hombro no pase de tu hombro ni tampoco que te quede muy cortito. Recuerda, tienes que también poder alzar los brazos, que el hombro termine cuando termina tu hombro para que se vea que te queda, que fue hecho como para ti, como si lo hubieses mandado a hacer con el sastre. Porque recuerda, si un saco no te queda, o una chaqueta no te queda de los hombros, eso no es algo que un sastre lo pueda arreglar fácilmente. Bueno, en cuanto a las chaquetas, si no les gustan los sacos tipo sastre, pueden utilizar los mismos consejos. Lo único es que, bueno, aquí ya depende de cada quien. Por ejemplo, hay chaquetas que son de cuero, de piel, hay chaquetas que son de gamusa, las de Levi's, e incluso dentro de las de Levi's hay unas que tienen esa piel de borrego por dentro, que son muy calentitas. También están las chaquetas que son como tejidas, como tipo Chanel. Esas también se ven muy elegantes. Ahora, las siguientes son los abrigos o las chamarras. Yo no soy muy fan de las chamarras, utilizo más abrigos, pero sí tengo una chamarra de una marca que me encanta, que se llama Eddie Bauer, pero también Lance End hace chamarras muy bonitas, North Face, pero bueno, North Face se me hace un poco más caro. Y bueno, aquí ya depende si llueve o no donde vives. Cuanto a los abrigos, hay muchos tipos de abrigos, eso ya depende de ti, pero a mí, por ejemplo, me gustan los abrigos que tienen un poquito más de estructura, que son de una hilera de botones porque tienen a verse más juveniles. También si subo de peso, es más fácil poderme abrochar una hilera de botones que dos. Por ejemplo, si compran ese tipo de abrigo que se pone mucho de moda, que es el abrigo batín, que es como una batita, que tiene que una cintita para que te la abroches en la cintura. O los abrigos tipo batín, sí te agregan siempre un poco más de volumen, por el mismo estilo. Entonces, fíjate también que te quede muy bien del área del hombro, igual como con los sacos o las chaquetas, para que se vea que está hecho a tu medida. También ten cuidado con las sombreras, porque ahorita están de moda y mañana no. Entonces, depende mucho de tu estilo personal. Otra cosa también, de igual manera los botones, si no te agradan, cámbiáselos. Fíjate que esté hecho de buenos materiales, para que no te agregue tanto volumen, pero sea un abrigo que de verdad te abrigue cuando haga mucho frío. Este también es una prenda, que como tiende a ser muy costosa, yo trato de comprarla en enero, febrero. Sale muchísimo más económicos. A veces te puedes ahorrar hasta un 30, 40% de descuento. Ahora, para mí los colores ideales son los colores neutrales. El negro, el gris, el café chocolate, y tal vez sea un color que a ti te agrade. Mucha gente recomienda que te compres los abrigos del color camel, o como café con leche. Por ejemplo, yo que soy morena con tonos amarillos, no se me ven muy bien esos sacos. A lo mejor en suéter o en blusa, pero en un saco o en un abrigo, perdón, que te cubra todo el cuerpo, la verdad me hace ver muy pálida. Entonces, a veces está bien tener colores neutrales en tu guardarropa, o los colores beige o camel, pero también tienes que pensar que se adecua a tu estilo de vida, y también a tu guardarropa y a tu tono de piel. Ahora, la siguiente prenda son las bufandas. A mí las bufandas que me encantan son como estas, no de un solo color, porque yo veo las bufandas también como un accesorio. Entonces, me gusta que tengan así como una paleta de colores. A mí estas me encantan, pero claro que si esta no es tu paleta de colores, puedes utilizar este mismo estilo, pero en azul, en negro, y así lo combinan con varios colores. Y estas se me hacen súper prácticas, porque lo que sea que me ponga, siempre me puedo poner esta bufanda. Otras bufandas que me encantan son las del Museo Metropolitano. Sí, hace muchos años fui a Nueva York, y fue al Museo Metropolitano, y ellos tienen su propia tienda, y de hecho venden también bufandas y pashminas. Les voy a enseñar algunas de mis favoritas. Me sigue llegando el catálogo desde aquella vez que fui, pero miren esta qué bonita. Es azul marino. También tienen esta otra que es como de constelaciones. Estas creo que son pashminas, o si no son como rebos, y la verdad me fascinan. Ahora, estas me encantan especialmente para esta temporada. Y me gusta mucho que utilizan diseños en las bufandas o en las pashminas como más artísticos. O sea, miren nada más qué bonito. Esto nunca pasa de moda, son diseños muy bonitos. Ahora, otro básico del guardaropa para mí son los cintos. Me gustan como un accesorio. Entonces les voy a mostrar algunos cintos favoritos. Siempre me gusta que tengan algún diseño en específico, que la hebilla sea diferente, que tengan algún nudito, algún moñito, algo diferente para que le agreguen más estilo. Y lo básico son los zapatos. Durante esta temporada, a mí me encantan los botines, porque bueno, es un poquito más casual, y es algo que se utiliza mucho en el área donde vivo. No soy mucho de utilizar bota alta, pero también me encantan. Es solo que aquí donde vivo no se utilizan tanto. Pero les dio mucha utilidad a las botas altas, especialmente si te gusta ponértelas arriba de los jeans, o incluso abajo del pantalón para andar más calientita, o utilizas faltas largas, o los maxi vestidos se ven tan bonitas las botas largas. Ese contraste de la piel con las telas de suéter, la verdad me encantan. Pero los botines son mis favoritos. Les voy a poner algunos de los que me encantan. Me gusta siempre que tengan alguna hebilla, o algo diferente. Sobre todo los botines de gamusa, agrega una textura muy bonita a los outfits. Y de mis favoritos en esta temporada son los loafers o los moccasines. De hecho me metí varios en Zara, se los voy a poner en la pantalla, pero solamente encontré un par de loafers en Zara que se me hicieron bonitos. Creo que de hecho eran de piel, se me hicieron cómodos. Pero mis loafers o moccasines favoritos son de dos marcas. Una de la marca Vivaya, una de la marca Flatter, y los tengo en color coñac, son los que les voy a poner en la pantalla. Definitivamente con lo que te pongas, esos zapatos te hacen el outfit. Bueno, y otro básico de guardarropa, no nada más para esta temporada, sino para todo el año, es una bolsa. Una buena bolsa. Ya sea de piel vegana o de piel. A mí me encantan. Ahora, si no eres muy fan de los maletines, pero igual tienes que cargar varios papeles. Estas bolsas tipo tote, que tienen divisiones, a mí se me hacen muy prácticas, pero también se siguen viendo bonitas. Esta bolsa, por ejemplo, de Banana Republic, me encantó en negro. Y bueno, en Kate Spade encontré varias bolsas y dices, bueno, yo no soy mucho de baletín, o no cargo muchos papeles, no ocupo una bolsa tan grande. Estas bolsitas que tienen una agarradera, y de hecho ya viene con una correa incluida también, por si te quieres poner la bolsa sobre el hombro, o cruzada. Se ven tan bonitas, y se me hace que están a muy buen precio. Yo he tenido muy buena experiencia con Kate Spade. Siempre que compro bolsas, me duran años. Incluso las termino regalando o revendiendo, porque me duran tanto, y no se me acaban las bolsas. Porque cuando compras algo de buena calidad, sí gastas un poquito más, pero te dura mucho tiempo. Y aparte se ve más profesional, especialmente si tu bolsa la utilizas para el trabajo. Ahora, si tienes un look un poquito más casual, pero de igual forma, quieres una bolsa que se vea profesional. Estas bolsas de polín me fascinan, especialmente estas que parecen mochilita, cuando son pequeñitas, se me hace que se ven tan bonitas. Pero como son de piel, se pueden seguir viendo profesionales, y te la vas a llevar al trabajo. Y bueno, espero que este video le haya sido de utilidad. Les voy a dejar aquí otro video de zapatos raros que vi en las pasarelas, y allá las veo. Hasta luego.